Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, pues ahora lo que vamos a realizar, una figura de la televisión que se llama Pepa. Y para eso ocupamos de este celofán rojo, de este otro material, foamy y foamy rosita. Y esto lo vamos a pegar aquí así, nada más que no le vamos a cortar acá, le vamos a recortar aquí para que quede un poquito más macizo. Y estas son las manitas, ¿verdad? Y estos son los piecitos que vamos a acomodar y todos se los vamos a engrapar. Pues hicimos una bolsita de celofán de 15 centímetros de alto por 15 de largo, de ancho, perdón. Y le doblamos y hicimos un pescute así para hacer nuestra bolsita. Entonces aquí vamos a cortar nuestro foamy y le vamos a dejar aquí para luego pegar la carita de nuestro personaje. Vamos a cortar una vez la hebra. 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 Entonces vamos a colocar nuestro personaje y lo vamos a pegar con silicón frío y si vemos que nos queda un poquito débil lo vamos a engrapar. Y aquí lo aplice un poquito el celofán para que nos quedara muy bien. Vamos a cortar una vez la hebra. Estamos apurados porque ya se nos quiere ir el sol. Bueno, entonces aquí lo dejamos, pues ahorita vamos a pasar a pegar las manitas. Y luego lo volteamos. Pues aquí vamos a hacerle el contorno a las patitas. ¡Gracias! Tenemos que remarcar las patitas de nuestra pepa. Le vamos a poner sus patitas. Lo pasaremos a hacer los zapatitos. Como ven, aquí está quedando ya nuestra pepa. Esa parte de aquí ya que se seque, aquí ya le vamos a colocar los dulces. Pues aquí ya le hicimos sus zapatitos a la pepa. Y de esa forma va a quedar este... Les recomiendo que cuando los hagan los dejen secar. Nosotros ahorita no les vamos a poner los dulces porque se nos desbarataría porque está muy reciente. Pero ya háganlos con mucho tiempo y ya se secan y ya entonces ya pueden ponerle sus dulces aquí. Acuérdense que aquí vamos a doblar para adentro y vamos a hacer un plis del mismo color. Y de esa forma que queda nuestra pepa. Para que adorne nuestras fiestas. Pues es todo amigas, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Ya ven que bonita se ve nuestra pepa. Gracias amigas, gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete.